¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo soy amanguada, yo no voy a ir a mí me sacan de muerto Ya lo digo ¡Péguele! ¡Péguele! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! Creo que es evidente decir que me encanta el cine de acción en todo el sentido de la palabra. Mientras tenga buena trama o buen desarrollo todo bien, muchos críticos y cinéfilos eruditos pro hardcore, las maljuzgan como si fuesen el gran desastre de la historia, con argumentos tan básicos y simplones como que son genéricas, que son la prueba de que el buen cine está muriendo y un montón de babosadas más porque oye, todas las películas tienen que ser el puto ciudadano Kane de todos los días y tienen que ser ultra complejas y artísticamente trascendentales, toda esa basura artística que aman los snobs y los hipsters, pero no saben buscar o analizarlas bien, porque ejemplos de excelentes películas de acción hay muchas, con directores por supuesto y John Woo es una evidencia de ello, famoso por obras como The Killer y Hard Boyle es un director reconocido por sus exageradas escenas de acción que resulta ser entretenidas visualmente y con unas tramas realmente interesantes. También cabe resaltar otros exponentes del cine de acción como Michael Mann, David Ayer, Takeshi Kitano, David Leitch y Chad Stahelski entre otros, pero si nos vamos un poco más atrás, cuando el cine de acción estaba surgiendo y era contemporáneo, tenemos grandes ejemplos e inspiraciones como Sam Peckinpah, Walter Hill y Don Siegel y otros que tenían lo suyo, pero aún así no eran tan destacables en el medio, como del que vamos a hablar el día de hoy, Michael Weiner. Aunque la verdad de Michael Weiner no hay mucho de qué hablar, era un cineasta medianamente decente, hacía buenas películas cuando se le daba la gana, tenía sus joyitas pero aún así los resultados llegaban a ser desastrosos. Era un director que acostumbraba a usar un estilo exagerado y ultraviolento para representar la cruda realidad. Tanto como director y guionista era decente. Su actor de fetiche favorito en ese tiempo era Charles Bronson, el cual participó en muchos filmes de la década de los 60 y 70, tales como El Mecánico, Chato de la Pache, The Stone Killer y por supuesto la saga de la que analizaremos el día de hoy, El Vengador Anónimo. Charles motherfucking Bronson era un actor rentable en esa época para las películas de acción, junto a Steve Godfucking McQueen, eran pilares de oro del cine contemporáneo. Antes de Chuck Norris, Charles Bronson era el puto amo en pantalla grande en ese entonces y era considerado un hombre de acción, que también hacía sus dramas. Pongámoslo así, si Chuck Norris inventó el rap con sus latidos de corazón, Bronson inventó la música con un silbido. Bien, dejámonos de chistes de caca del 2008, sé que le hablaba más de lo normal a este actor, pero no había joya que él no supiera volverla buena. Puedo admitir que soy gran fan de sus películas, desde que tengo memoria, no sé, me crié viéndolas de pequeño, porque mi papá me volvió fan de él porque tenía sus películas y me hablaba de él y pues me influencié gracias a él. Era un gran festín de balazos, sangre y frases bien badass con él. Muchos tenían a héroes como Superman, Goku o Naruto, pero el mío era Charles Bronson, aunque también tenía sus recaídas con alguna que otra basura desastrosa que interpretó por ahí. Pero vamos, que todo buen actor tiene sus desastres en su filmografía. ¡Hasta este señor! ¡Oye! Vamos, ¿me vas a decir que te gustó esta? En fin, perdonen la larga introducción, dejémonos de tanta palabrería y pasemos a hablar de la saga que nos conlleva el día de hoy. Una saga que se convirtió en un ícono de culto en el cine por ser tan malas al punto de ser buenas, o bueno, a veces eran buenas al punto de ser buenas, valga la redundancia. Exponentes del cine de acción de aquella época y la que sentó las bases para aquel entonces. Aprovechando que acaba de salir su remake este año protagonizada por Bruce Willis y dirigida por Eli Roth, quise analizarla punto por punto porque pienso que vale la pena, es mi saga favorita de acción, es un deleite visual y pues también necesito comer esta semana, coño. Vamos, que vender bonais en la esquina del colegio donde te echaron no está dando mucho. En fin, dejemos de hablar de mi aburrida vida y vamos ya al puto grano. Dead Witch o conocida en Latinoamérica como El Vengador Anónimo, fue una serie cinematográfica de acción y suspense que salió entre 1974 y concluyendo en 1994. Todas protagonizadas por Charles Bronson, dirigida primeramente por Michael Wiener hasta su tercera entrega, pasando la cuarta y quinta parte a manos de directores poco conocidos como Jay Lee Thompson y Alan A. Goldstein. La primera película está basada en el libro homónimo de Brian Garfield publicado en 1972. Las demás secuelas son obras originales siguiendo la línea temporal y usando los mismos personajes. Pasemos a hablar de la primera película de la saga simplemente llamada Dead Witch o El Vengador Anónimo, lanzada en 1974, dirigida por Michael Wiener y nuevamente basada en el libro homónimo de Brian Garfield, cuenta la historia de Paul Kersey, un hombre de clase media que vive con su esposa e hija en la ciudad de Nueva York donde trabaja como arquitecto para una compañía. La vida de Kersey toma un giro brusco cuando su esposa e hija son brutalmente atacadas por un grupo de matones psicópatas mientras hacían las compras, dejando así a la esposa muerta y a la hija en coma. Kersey, al ver la ineptud y la impotencia de la policía de la ciudad y con la fe de que su hija se va a recuperar pronto, decide tomar justicia por su propia mano empuñando un revólver que le regaló un empresario durante un viaje de negocios, empezando allí su búsqueda por la justicia limpiando las calles de los ladrones más viles y sucios que abundan en las calles de Nueva York. Como dato curioso, esta fue la primera aparición del actor Jeff Goldblum en la pantalla grande haciendo el papel de uno de los matones que ataca a la familia de Kersey. Hasta este punto vemos que la historia resulta ser interesante con un concepto ya explorado anteriormente que no se diferencia de otras películas del género pero que se maneja de una manera decente en esta ocasión. Esta cinta más que un thriller de venganza es un suspense psicológico con el personaje principal quien resulta ser algo llamativo ya que en esta película Brunson no está siendo del típico tipo rudo que solía hacer en sus películas, no es un mercenario, no es un policía, no es un soldado ni un vaquero sino de un ciudadano común y corriente como nosotros, un hombre de clase media cuya vida era tranquila y sin preocupaciones y que se vio perturbada por la incertidumbre de la sociedad llevándolo al deseo de venganza corrompiéndolo en el camino. Los matones que asesinaron a la familia tampoco tenían una deuda o un ajuste de cuentas con el personaje, simplemente eran malandros corrompidos por la incertidumbre y solo hostigan a la gente para saciar sus necesidades. No se les puede llamar normales porque no lo son, son unos putos psicópatas que atacaron a la familia porque querían. Es una clara prueba de que no se necesita un desarrollo profundo en los villanos o en los antagonistas para que sean detestables, con solo un acto tan cruel como este ya nos da a entender qué clase de gente se va a enfrentar a Kersey. Una cosa que agregar es el hecho de que Paul Kersey aprendió a usar un arma gracias a que fue voluntario en la guerra de Corea como médico, incluso en ese rango le enseñaron. Ya desde este punto vemos que la misma sociedad ya le estaba enseñando a defenderse para cualquier ocasión. pero que simplemente decidió irse por el buen camino. Kersey resulta ser un personaje bastante interesante en la primera entrega, ya que vemos su transformación poco a poco a un antihéroe que busca limpiar la ciudad como el Punisher, con excepción de que éste ya venía siendo una persona violenta desde un principio. Kersey no. Kersey aprende por sí solo incluso después de haber acabado la guerra. Vemos en un principio como siente asco y temor al matar, para más tarde mostrarnos que ya no le afecta porque ya es parte de su naturaleza con el motivo de salvar la ciudad y a su hija. Todo viene en el inicio, ¿no es así? El problema falla después de la segunda mitad de la película, que se vuelve vacía y genérica, después de haber explorado al personaje y cometer su primer asesinato al inicio. La película se transforma en un thriller genérico y sin ninguna emoción. El final no ayuda en nada. Parece que el guión lo hicieron inconcluso. A partir de allí y lo entregaron improvisando esa segunda parte. Se vuelve rara y aburrida. Suena emocionante las escenas de los tiroteos, pero aún así no llega a nada. Es decir, mató varios criminales durante la película y era genial. Pero luego te pones a pensar y te das cuenta que esas escenas no llegan a nada. O sea, ¿y dónde están los matones que atacaron a la familia? ¿No era ellos a quienes buscaba y deseaba matarlos? No volvieron a aparecer nunca y solo se dedicó a matar criminales random. Cosa que, vuelvo y repito, no digo que sea tan malo. Debió concluir con la búsqueda de los responsables del atentado a su familia, de una forma interesante. Pero ahí quedó, con dudas sobre el asunto y con un final de mierda que está muy forzado. O sea, ¿qué clase de policía te pide amablemente que te vayas de la ciudad a pesar de los asesinatos que cometiste? ¿Qué clase de negociación es esa? Es absurdo. Fue como, oye, güey, ¿qué pasa, güey? Yo sé que eres el vigilante, mano. ¿Y qué, güey? Pues que yo soy policía y me estás perturbando el trabajo, mano. Es mi trabajo y pues te pido que te vayas de la ciudad para que no andes de superhéroe. No sé, güey, no te llevaré preso y no revelaré tu identidad. ¡Puta, qué oferto! Entiendo que el policía sabía que lo que hacía era correcto, pero que resultaba ser muy cuestionable y poco ortodoxo o moralmente hablando. Pero de la nada, parece darle indiferente el caso y pasa de largo. El resto de los personajes, salvo por Kersey, son unidimensionales y no se desarrollan en ningún momento. La química que tiene con ellos parece simplona y estúpida que resulta cutre. La banda sonora es escasa, pero que cuando tiene sus momentos es olvidable y no le da emoción a las escenas cuando es agregada. Malo por esta parte y también por el extremo. La ambientación y el apartado visual es decente llegando a ser bueno, por tener ese tono tan sombrío y realista de las peligrosas calles de Nueva York. Pero no es la gran cosa. Otras películas lo han hecho mejor en ese sentido y de la fotografía no hay mucho que decir. En conclusión, El Vengador Anónimo 1 es una película que inicia bien, que termina de mala peor. Es incoherente, una conclusión muy absurda y es muy dieza. Tiene un guión decente y unas actuaciones exageradas y olvidables, exceptuando la de Bronson, obviamente que es la más destacable en un punto. Pero de los demás no pasa de ser plano y aburrido. Yo le doy hasta la primera parte un 5 de 10. Le subo un punto por el hecho de tener escenas de acción algo buenas e inquietantes. En fin, la acción continúa en El Vengador Anónimo 2. Luego del éxito de El Vengador Anónimo en el cine en 1974, el escritor Brian Garfield, creador del personaje, publicó la continuación titulada Death Sentence o Sentencia de Muerte en Español. Sin embargo, Michael Wiener, director del filme original, decidió, junto con los productores, ignorar por completo esa historia y crear una serie independiente con el personaje de Paul Kersey. De esta manera, Charles Bronson volvió a interpretar al Vigilante Nocturno con una trama diferente que se estrenó en 1982. La acción se traslada a la ciudad de Los Ángeles, empezando donde concluyó la primera. Ahora Kersey trabaja como arquitecto para una emisora de radio y ahí conoce a una periodista llamada Jenny Nichols, la cual quiere entablar una relación amorosa para volver a tener una vida normal nuevamente. A su vez, Kersey visita a su hija, la cual internó en el hospital psiquiátrico debido a que está desorientada por los traumas que le causaron los matones de la primera. Aunque sigue pareciéndome algo raro esta parte, ya que vemos en la primera que la hija, luego de recuperarse del coma, recobra la conciencia y sabe donde está parada, pero aquí parece que la volvieron loca de la nada. Sé que esto lo hicieron para que se viera realista las secuelas que deja realmente una violación, pero aún así sigue sin encajar sabiendo lo que pasó en la primera. En fin, todo va normal hasta que vuelve a ser atormentado por unos pandilleros que invaden su casa y violan a su mucama, a su vez secuestrando a la hija, pero que más tarde muere al intentar huir de una violación. Kersey, al enterarse de esto, vuelve a empuñar un arma y se dispondrá a limpiar las calles de Los Ángeles, buscando a los responsables de este atentado en el camino. Como curiosidad, otro actor reconocido tiene una pequeña aparición en esta película, el cual es Lawrence Fishburne, quien interpreta a uno de los pandilleros que ataca a la hija de Kersey. Hasta ahí vemos que la fórmula se repite una vez más con la diferencia de que esta vez sí va a buscar a los responsables de este acto tan atroz. A medida que la película avanza, vemos como el personaje empieza a tomar en serio el hecho de ser un justiciero nocturno, al punto de adoptar una especie de alter ego como si fuese una suerte de héroe o antihéroe en esta ocasión, con su disfraz incluido y todo. Después vemos como el justiciero tomó fama tan rápidamente y forzosamente en la ciudad de Los Ángeles que la policía lo considera un peligro por cuestiones de descontrol, rebelión y justicia por mano propia y ya saben toda esa basura moralista. De hecho, hay una parte donde el gobernador de ese estado habla sobre aprobar o no la pena de muerte, pero después deja de ser tan relevante para pasar a la acción. Más tarde vemos que a Kersey le toca buscar a los miembros de la banda de a uno por uno porque aparentemente de la nada se separaron o algo así. Razones desconocidas. A los vagos les gusta dispersarse. En fin, Kersey al volverse protector de la ciudad, ve que no puede volver a tener una relación formal y tranquila con su nueva pareja, por lo que la intenta alejar más para que no pase por lo mismo que le pasó a su anterior familia y la quiere proteger. Ella no lo entiende hasta más tarde en el final. Luego aparece el policía de la primera parte, Frank Ochoa, ahora con la misión de matar al justiciero para que la ciudad de Nueva York tenga el crédito como los vencedores. Cosa rara ya que en la primera estos mismos le ayudaron a huir para no ser juzgado y todo el rollo. Pero aquí se pasaron por la raja todo eso. El mismo policía lo dice. Es más, incluso por más forzoso que se ve, el policía se compadece de Kersey y toman una pequeña amistad tipo Batman y el comisionado Gordon. En esta entrega la trama se desarrolla muy bien, hasta volverse un tanto interesante, a pesar de las contradicciones y huecos argumentales que llega a tener, pero al menos mantiene su trama en todos los actos y no como la primera. Es más, puedo decir que llega a ser un poco mejor que su antecesora y hasta con un guión más elaborado y decente. Me parece un tanto injusto el maltrato que tiene esta secuela por el simple hecho de hacer apagiar la violencia y clarificarla y toda esa basura moralista que usan como argumento para destrozar esta película sin mirar su trasfondo en sí o el comentario social que deja. Como sea, hablemos de su estética visual, la cual se repite una vez más con un ambiente sombrillo y realista, pero en esta ocasión en la ciudad de Los Ángeles. La verdad no hay mucho que destacar, pasa como en la primera. Es buena, pero no es para tanto. En banda sonora sí destaca bastante, pues esta vez contó con la colaboración de Jimmy Page para muchas de sus canciones en compañía de Gordon Edwards como vocalista. Con esta película, Page marcó su primer trabajo discográfico solo luego de la disolución de Led Zeppelin. En conclusión, El Vengador Anónimo 2 es una secuela medianamente buena y se llega a desenvolver sola evolucionando más el personaje de Kersey. Con un comentario social de fondo como en la primera, sin duda una gran película suspenso y acción muy recomendable con actuaciones más destacables pero un tanto sosas pero que le dan empeño. Escenas de acción bastante entretenidas y con frases bien memorables como esta. Y un clímax bastante simple pero entretenido y creativo. A este filme le doy un merecido 6 de 10. Es una película aceptable. La acción vuelve y más recargada con su tercera entrega, El Vengador Anónimo 3. Era en los años 80 y tenían que aceptar el tono ultraviolento que estaban recibiendo las películas de ese entonces. Por lo que la película pasó de un thriller de venganza y suspenso a una cinta de acción con sus clichés en base. Es considerada la mejor peor secuela de toda la saga por su extrema pero entretenida violencia para un cine convencional más adulto para aquella época. Como curiosidad, el director Michael Winner tenía pensado terminar con broche de oro con esta secuela para que así solo sea una trilogía con esta saga. Pero la productora decidió presionarlo más debido al éxito de estas tres para unas dos películas más. Pero el mismo hombre sabía que ya era un exceso y abandonó el proyecto. La acción vuelve de nuevo a la ciudad de Nueva York. Kersey regresa con la intención de visitar a un amigo de la guerra de Corea, el cual vive en los suburbios más hostiles de la ciudad. Pronto todo resulta mal cuando el amigo es atacado por una pandilla que domina gran parte de los barrios de la ciudad y Kersey llega en el momento siendo inculpado por la muerte de su mejor amigo. Más tarde, un detective le ofrece la libertad con la condición de que trabaje para él clandestinamente como el justiciero para detener la ola de crímenes que se han cometido en los barrios de la ciudad comandados por una pandilla de psicópatas y ladrones. Kersey acepta el trato y se alista para la guerra que se aproxima. Como dato curioso, al igual que las anteriores, también hay apariciones no solo de una, sino de dos celebridades. Uno es Alex Winter. Quienes no lo conocen es uno de los protagonistas de la película La excelente aventura de Bill y Ted. Aparece como uno de los miembros de la pandilla. Y el otro sería Martin Balz, famoso por participar en la grandiosa 12 hombres sin piedad. Tiene un papel secundario como vecino del edificio y amigo de Charlie que ayuda a Kersey a combatir a los pandilleros. Como ya mencioné, eran los ochentas y todo lo que tenía acción desenfrenada y violencia gratuita vendía bastante, era lo que más rentaba. Esto gracias a películas como Scarface, Rambo y Comando, las cuales junto a esta película sentaron bases del cliché de las películas de acción. La fórmula se repite de nuevo en esta entrega una vez más, pero esta vez con Kersey aceptando su fama de justiciero, la cual no le gusta e intenta tener otra vez una vida normal y tranquila por tercera vez. Pero más tarde se da cuenta que nunca será así luego del asesinato de una chica con la que estaba saliendo. Otra vez vemos como Kersey insiste en adoptar un aspecto de antihéroe declarándole prácticamente la guerra a la pandilla que acosa los barrios por mucho tiempo. Michael Wiener tenía la visión de crear una guerra mundial pero en el mundo urbano o suburbano y lo demostró en esta entrega mostrándonos un mundo más repulsivo, detestable y hostil. Los villanos de esta entrega llegan a ser muy irritantes al punto de querer darles un tiro tú también. Las actuaciones llegan a ser exageradas y absurdas, que deseas que Bronson mate a sus cabrones de una vez por todas. Pasando a la historia, como buen justiciero, Kersey hace una alianza con el policía que lo ayudó, algo que no vimos en la segunda, lo vemos en la tercera donde la química de ambos personajes te resulta hilarante y amigable e incluso interesante. Ambos si mantienen esa relación tipo Batman comisionado Gordon y se ve de una manera espectacular por parte de ambos. Lo malo de esta película, al igual que muchas críticas lo han dicho, aparte de las que dicen que glorifica la violencia y la justicia por vanatrapia, también están las que dicen que tiene momentos absurdos y exagerados que no aporta mucho al filme. Lo otro sería que la película se enfocó por completo en la acción y el comentario social que había tenido el primer filme desapareció por completo de la historia, aunque decae en que el guion también queda como la primera entrega. La película no fue un éxito en taquilla, pero más tarde se convirtió en un fenómeno de culto y es la favorita de muchos que admiramos la saga, aunque para mí personalmente es más bien un gusto culposo. No lo neguemos, la escena del tiroteo es un espectáculo visual bastante entretenido, recargada de testosterona bien vergas y masculina al más puro estilo de los 80. Una batalla campal que queremos ver algún día en nuestro peligroso y tercermundista barrio. La banda sonora vuelve a ser compuesta por Jimmy Page, con los mejores temas para una época tan deslumbrante como los 80. En esta ocasión la música sí se destaca bastante y es hasta incluso pega a Isaac, como la del inicio que dan ganas hasta de bailar, e incluso los momentos más serios es genial e inquietante. En conclusión, El Vengador Anónimo 3 es la película más absurda de toda la saga, es incoherente, estúpida, con momentos graciosos, tiene una trama decente que se pone floja a la mitad y un guion un tanto mediocre con un apartado visual nada relevante y muy soso, lo único que puedo destacar es la banda sonora y solo lo poco que hubo de trama. escenas de acciones espectaculares pero absurdas a la vez pero llegan a ser entretenidas igualmente, igual de recomendable si buscas algo para entretenerte el fin de semana. Mi calificación es un 4 de 10, no es la peor de la saga pero sí la más floja. Y hasta aquí el vídeo de hoy, próximamente la segunda parte en la que analizo las dos últimas partes dirigidas por otros directores como ya mencioné y que pues llegan a ser un poco tontas. Después les explicaré en el próximo análisis, en los comentarios puedes decir cuál fue tu película favorita pero si no la has visto te recomiendo que las veas ahora a pesar de los spoilers que dije. Hasta aquí el señor 2, como dijo Vladimir, una paja llevando allá a dormir. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!